Bueno, me convocaron para armar la lista de precandidatos concejales. Bueno, estuvimos hablando con varios presidentes de barrio, que la idea mía era juntar a estos presidentes de barrio para ver la necesidad que hay en cada barrio. Queremos cambiar ese tema de sentido de que los concejales van y se sientan en su banca y no se mueven y no cambian los barrios. Van a caminar ahora que hay elecciones, pero bueno, eso queremos cambiarlo nosotros. También que la gente está cansada de los políticos, porque todos mienten. Bueno, el tema nosotros queremos una oportunidad. Para poder caminar en los barrios, pero no para ahora en la elección, en el sentido. Caminar todos los días, como camina un presidente de barrio, lo que necesitan los vecinos, la gente necesitada. Y estamos peleando por la gente también desocupada, también. Que bueno, ahora se van a pelear todos los concejales para ganar su banca de nuevo. Así que bueno, lo convocaron a nosotros para armar la lista de precandidatos concejales. Tuvimos la oportunidad de la rama que lo dieron, de Miquel y Barra. Así que vamos a ir por el MI y la lista de nosotros se va a llamar Unión y Fuerza. Bueno, ¿cuáles son las dos necesidades más urgentes que ustedes notan que la ciudad tiene hoy por hoy, Chirí? Y la necesidad de acá en los barrios, mucha necesidad de ahí. Pero lo que estamos viendo es que los concejales están ganando mucho dinero como concejales. Por eso la gente no sabe la viveza que hay, pero el sentido es que acá tienen que cambiar todo esto. La idea de nosotros es hacer proyectos para que los presidentes de barrio, como yo, con muchos barrios, que siempre de pulmón, no tenemos ni un sueldo. Yo diría que donar un poco de sueldo a los presidentes de barrio, que se muevan un poco, porque tienen su gasto ellos también. Y ayudar a la gente, ayudar a la gente como tiene que ser verdaderamente. No acordarse cuando llegan las elecciones. Acá tenemos también un vecino que es concejal, nunca se acordó del barrio, nosotros, el barrio Parque Industrial. Él sabe quién es, no vamos a dar nombre, pero si tengo la suerte de que me invite Cabrera a su programa. Y si voy a hablar de esos temas, que hay gente que están en el poder y quieren seguir, quieren seguir haciendo el poder de ellos, para hacerle las cosas que le convienen a ellos. Y yo si tengo la suerte de entrar en el pregadate concejal, se va a cambiar ese tema. No voy a pelear con los trabajos que tienen que hacer el municipio, pero vamos a pelear por encima de los trabajadores, vamos a pelear por la gente desocupada, vamos a pelear por la gente de los barrios, vamos a pelear por la gente de que más necesita. Así que esa es mi opinión y tenemos varios proyectos. Pero bueno, vamos a esperar a ver si tenemos un poco de suerte. ¿Quiénes te acompañan en esta lista, Chiri? Bueno, como candidato concejal, Vega Rafael, que soy yo, área como Chiri, ya me conocen. Y el de a Dolores, Tesaro, después lo tenemos a Gustavo Garcilaso, a Georgina García, a Sandra Gamarra, a René, a Jonathan Marcon. Y bueno, después tenemos mucha gente que lo están acompañando afuera de la lista. Bueno, la intención es conseguir el piso de votos para poder acceder a la próxima instancia de elección. Así es, así que bueno, esperamos que la gente lo acompañe y bueno, nosotros no tenemos un sentido, no vamos a armar un salón para que los vecinos vayan. Yo tengo la oportunidad, yo ando todos los días en la calle y escucho la necesidad de la gente, veo la necesidad que hay en los barrios, veo la necesidad de todos lados que necesitan un poco de apoyo de los políticos, realmente como tiene que ser. Así que bueno, espero que confíen y bueno, esto tiene que cambiar algún día. No puede ser que siempre lo mismo, siempre lo mismo y se pierdan por el poder. Bueno, para cerrar, sabemos que son dos listas que van por separado, pero ¿cómo será competir en comicios con tu hermano que también presenta listas, Alfredo Laucha Vega? Así que bueno, con el Laucha estuvimos hablando porque él siempre arma lista y lo baja. Así que bueno, hicimos una jugada y bueno, esta jugada salió bien y salió mal, porque tenemos que competir los dos ahora. Pero bueno, lo vamos a apoyar, vamos a apoyar los dos y bueno, ¿qué va a ser? Es algo que surgió de, que surgió de, el problema que surgió de esto. Pero bueno, esperamos que ya hablan con el Laucha y bueno, en el sentido que vamos, los dos no tenemos internas, vamos directo a la grande. Bueno, pero bueno, vamos a ver si por lo menos lo juntamos un poco los dos y si no entramos esta vez, bueno, la próxima vez va a ser. Pero lo vamos a poner más conforme con el Laucha y con varios políticos. Bueno, el que supere el Aspaso va a haber unidad entonces. Claro, sí, sí, eso sí, lo vamos a juntar y vamos a trabajar en conjunto, como siempre. Acá no hay discorda con nadie, capaz que hay uno que piensa que estamos a pie con el Laucha. No, no, el Laucha quedó que no se quería armar, después lo invitaron a él. Y bueno, jugamos así porque siempre lo bajaban de la rama. Y bueno, ahora se dio la suerte que a ninguno de los dos lo bajaron. Gracias.